What's up guys, ya tenemos el equipo número 5 de la semana totalmente filtrado Quienes son y que contenido podemos esperar este miércoles Además, un nuevo sobre casino filtrado Llegará en la tienda o en SBC Y al parecer se le está yendo de las manos la información a los filtradores Porque ya conocemos el siguiente evento después de Trailblazers Tenemos mucho de que platicar Así que vámonos por partes, como dice el descuartizador ¿No te gusta tradear y quieres tener a los mejores jugadores de FC24? ¡La necesito! Compra tus monedas en Foodcoin Shop Usa el código C10 al registrarte para tener un 5% de descuento Link en la descripción Este martes lo único que salió fue la filtración que estaba en espera Lesomer 20 mil monedas, acuérdense 4 de skill, 5 de pierna mala 1.61 Ritmo, casi igual que le puso Sheriff en la filtración Muy buen disparo El pase, pues más o menos El regate, si bien no luce tan espectacular Se ha de mover muy bien porque está muy chiquita Y además le ayuda Que tiene por ejemplo play styles de Power Shot De Technical y de primer toque 89, si estoy de cabezazo No sé de dónde midiendo 1.61 Vale la pena Pide una plantilla de 84 O sea, está X, creo que también pide un Y No me parece obligatoria O sea, si ya tienes buenos revulsivos, tienes buen equipo Como para qué, esto es más como para diversión De ah, me voy a hacer un equipo de mujeres No sé, de la liga francesa Si no, pues déjalo pasar Porque tampoco creo que la llegues a usar Ni de titular Tal vez a lo mucho como revulsivo Y por diversión Como el SBC está decente O sea, tampoco está tan caro Porque no es la gran carta Aún así, algunos links subieron Al parecer a la gente Cuando sale un SBC barato Pues dice Me lo doy, me lo doy Manolo De costar 70 mil monedas Yanni Te sube a 80 Yo la llegué a ver Inclusive a 82 A la hora de contenido Gueyoro Más de lo mismo De costar 30, 31 A Su punto alto De 38 Y también podemos checar A Karchawi Antes de contenido Por ahí de 31 mil monedas Y subió a 36 mil Eso fue lo que salió Este martes Ahora Hablemos mucho de filtraciones Porque tenemos muchísimo De que platicar En primer lugar Ya se conoce La siguiente promoción Hermanos A ver No voy a hablar mucho a detalle Porque esta promoción Sale en 10 días El 27 de octubre Si siento que se está yendo De las manos El tema de las filtraciones O sea Está bien Que ya son parte del juego Lo que tú quieras Pero filtrar con tanta anticipación Pues ya de una vez Dime cuándo salen los Totti Y cuándo salen los Comodines De invierno Los famosos Winter Wildcarts Entonces Creo que deben de llevárselo Más con calma Porque todavía Falta el equipo 2 De Trailblazers Y ya nos están diciendo Que la siguiente promoción Es de Centurions Básicamente son Dos cartas especiales Es decir Jugadores que Llegaron a romper O que tienen una marca de 100 100 goles 100 apariciones 100 asistencias Por ejemplo Este fue el equipo De FIFA 23 Tenemos a Vardy A Neymar A Miller Trent Alexander Arnold También recuerdo de Salah Que había dos equipos Luego se acuerdan Que este año solamente Tenemos una versión De icono Pues bueno Van a meter iconos De campaña No se vaniste Roy Lo van a mejorar Y va a ser Centurions Ya tendríamos que ver Que iconos tienen Alguna marca de 100 100 goles en Champions O 100 goles en Europa 100 participaciones En su selección En su club Que se yo Pero les digo Todavía falta Lo que si está interesante Son los Evolutions No se si Paqueas una carta Centurions Y vas a tener que Hacer algunos objetivos O de plano es Evolutions Perdón Centurions se trata Mucho de 100 No se si pongan Un objetivo de 100 pases 100 asistencias O cosas por el estilo Pero calma Calma Porque falta todavía Mucho Pero no se Ustedes que opinen Que se están adelantando Muchas cosas Se están filtrando cosas Con mucho tiempo De anticipación Aquí lo había puesto Ron de Icon Market Que ya tenemos un policía Que tenemos un Ron de Icon Market Que ya tenemos un sheriff O sea Un desmadre En tema de filtraciones A ver si no sale luego Un perro Que filtra Pero bueno Es por una parte Ahora esto si es oficial Y es que Scoreboard Acaba de tuitear Un nuevo código Que se agregó A FIFA De FAL FIFA FC24 Héroe De 86 Máximo de media Los demás sobres La verdad Son de tienda Y no me llama mucho la atención Básicamente es Un sobre de que estamos acostumbrados Pero luego le agregan Cuatro cartas Por ejemplo Esto es De puros jugadores De seis jugadores Pero te agregan Un sobre de Doce cartas Y uno especial Luego Aquí te garantizan Un sobre de 50 mil monedas Más dos jugadores de oro Esto no se preocupen Van a salir a partir del viernes O sábado En la tienda Pero no hay ningún sobre espectacular Por eso lo más importante Es el héroe De máximo 86 De media ¿Qué es lo que puede llegar a salir En este héroe? Pues básicamente lo mismo Casi casi Que en el héroe de 87 Más Tenemos a Ramírez Tenemos a Le Guarán A Gobou A King A Smola Mucha basura O sea yo diría que Las únicas W De este SBC Sería de Es que a mí Jason Park No me gusta De King En adelante O sea la segunda fila Sería como A mí tocó Rosicky Y SF Entonces no sé Si a Marcos Beasley Si tienes a Messi Pero sí yo creo Que el 80% Sería Pues una carta Que no te llega No llegas a firmar Vean En este sobre En teoría En este Héroe asegurado No te podría salir Marquisio Córdoba Cole Kiguel Brolin Que casi todos Bueno la mitad Si considero W Campos Ruiz Costa Brato Pues solamente Es F Pero ustedes van a tener la duda Cuando sale Sale en SBC Entienda Miren Aquí hay Tres teorías Primera opción Que salga en SBC Como se dan cuenta El héroe De máximo 87 de media Expira este miércoles A la hora de contenido No sé Puede ser una alternativa Para la gente Que no se pudo hacer El héroe De máximo 87 de media Porque se les hizo caro Y ahorita es un gran problema Sacar medias Y que en lugar De que te pida Plantilla 86 Te pida no sé 85 Y un IF Porque ya 84 Creo que si sería obligatorio Por más de que te salga Jorge Campos O Nakata O Riken Porque creo que valdría Como 20 mil monedas Entonces Esa es la primera opción La segunda Que se hayan equivocado ¿Por qué? Se supone que el siguiente SBC casino en teoría O así lo manejó EA El año pasado es Sacaban un icono Asegurado Igual De máximo 86 de valoración Y luego el héroe No sé si aquí se equivocaron Y en lugar de héroe Querían poner Icono Y puede ser que en las próximas horas Salga corregido el código Salga corregido el código Esa es la segunda opción O lo que están diciendo También algunos Es que lo metan En la tienda Creo que esas son las tres opciones Ahora se me hace raro Y le pongo un Porcentaje menos De probabilidad De que salga en la tienda ¿Por qué? Una Siento que es muy temprano Para un sobre casino En la tienda O sea No llevamos ni un mes De la salida oficial del juego Segundo Cuando suelen meter un SBC casino Más bien Un sobre casino en la tienda Así de héroe De icono Como lo tuvimos Al final de FIFA 23 Te aseguraban cartas de oro Es como Héroe Máximo 86 de media Y 5 cartas de oro Y un préstamo Ese tipo de descripción Es más de tienda Y Algunos están diciendo Ahí de meme Se acuerdan de hace un año Que en FIFA 23 Metieron un héroe En la tienda Por 25k Y no tenía límite de media Que fue Yo creo que El peor error En la historia De Ultimate Team Que yo no lo pude aprovechar Pero bueno Aquí Sherry lo pone Como risas Entonces díganme Ustedes que creen que pase Con el SBC de héroe De máximo media 86 Y siguiendo con el punto De que están exagerando Un poco con las filtraciones Hablemos del contenido Del miércoles Porque ya está Todo el Team of the Week Número 5 filtrado Solamente llama la atención Que está Bruno Fernández Y está Bridget Van Dijk Bruno yo creo que va a ser peor Que el Rotten Knockout Por eso creo que esta carta No ha bajado tanto Y tengan en cuenta Que esta puede mejorar Y el IF no A menos de que el IF Igual lo pongan media 90 Habrá que ver Pero el que llama más la atención Es Bridget Van Dijk Si se dan cuenta Antes de la filtración De costar 2.15 Llegó a subir a 2.40 Si creo que esta carta Fuera de sobres Subirá de precio Pero No sé Que de aquí al jueves Entre Rivals Si marx y marx Baje un poco Antes del contenido El viernes La gente va a querer Invertir en él Subirá de precio Y el viernes A la noche seguramente O el viernes A la hora de contenido Si lo paniquean mucho Yo creo que será Buen momento Para comprar Entonces yo me esperaría Si checamos a Coman Que fue prácticamente lo mismo Cuando salió Team of the Week Cuando fue ese punto bajo De Coman Vean aquí está La semana pasada Cuando salió Coman Fue el 11 Entonces Que pasa con Coman De costar antes Vean el viernes Antes de contenido 39 mil monedas Y cuando está bloqueado Baja a 35 mil Y luego rebota un poco Inclusive El domingo Bueno Sábado en la noche Toca 32 Y luego llega a subir a 37 Así que Van Dijk Si lo quieren para su equipo Creo que no está nada mal Comprar este fin de semana Por ahí del viernes O sábado Pero en este momento No sé si lo compraría A menos de que en marx Todavía baje demasiado De precio Entonces Este es el contenido El miércoles Team of the Week Número 5 Estuve viendo hace una semana Metí en un dúo dinámico O sea No tan buen contenido Hasta ahorita No hay ningún SBC filtrado No sé si se filtra En uno antes de contenido Que sea Team of the Week Un SBC O Será que justo Cuando expire El héroe Sacarán El nuevo héroe De 86 o más Que se yo Ahora Hablemos un poco Del héroe Si es que llega a salir Se vería raro ¿No? Un SBC casino El miércoles Pero todo es posible Vamos a platicar Por si las moscas Entonces si dijimos Que pediría Más o menos Media 85 Creo que Blanc Si pide una media 85 Vamos a checarlo Pide 85 efectivamente ¿Qué medias pueden llegar a subir? Porque las medias bajas Casi no han subido Y si creo que la gente Ya saben Es ludópata Es capaz de hacer Cualquier SBC Estas cartas Yo creo que de 86 Y 84 Puede ser que lleguen A subir un poco Repito Siempre y cuando Salga el SBC Si no sale Pues no te van a subir Las medias Puede ser que el SBC Salga el sábado O el domingo Pero se me hace raro Se me hace raro Que el casino Expire este miércoles Entonces no sé Déjenme ver Si las 85 Llegaron a subir un poco Que la gente Medio quiso invertir En ellas Vean si filtró Casi no subieron O sea Si te quieres arriesgar O te puedes esperar Justo A la hora de contenido Sales a comprar 85 O sea 5.5 Y 84 Pues no sé Si valga la pena Tanto invertir Porque hay demasiadas 86 Déjenme ver Si han subido un poco Pero este sería Como un tradeo Solo así A la hora de contenido Estar pilas Estar atentos Tren de Alexander Arnold 10k Si lo más cercano A 10k Puede ser que Si sale el héroe En dado caso Te suba 1000 o 2000 monedas Ya las medias Más altas Yo si las vendería A ver Puede ser que suban Un poco más De que la gente Tome recompensas Intransferibles En Rivals Y complete SBC De Player of the Month Pero creo que ya Es buen profit Si llegan a tener Estas cartas La mayoría Están extintas Luego por avaricioso Uno Termina Pues no perdiendo monedas Pero no sacándole El máximo provecho Y es que hablando De mercado Como el contenido El martes fue malo Creo que es otra ventana Si es que no ha llegado A vender Puede ser que el miércoles Metan otro SBC casino Quieras o no Que le quita la gente 50k Y luego que quieras Hacer más SBC la gente Y seguramente Meterán más sobres En tienda Tal vez ronda De 50 mil monedas Si quieren comprar algo Me esperaría por ahí De viernes O sábado Para su equipo Vamos a dejar El video hasta acá Díganme Que opinan de todo El problema Esto de filtraciones De que Están dándolas Con mucho tiempo De anticipación Están de acuerdo Maten el hype O al contrario Ustedes quieren estar Bien preparados Y que opinan Del héroe Sale en SBC Sale en la tienda O será un error Y próximamente Lo van a modificar Como icono Si se filtra un icono Las medias Créanme que ahí si La gente Las va a comprar Y subirán todavía Más de precio Sin nada más Que agregar Suscríbete al canal Deja tu like Si ha llegado Este punto El video Escribe Héroe86 O me voy En la sección De comentarios Ahí les voy a dejar Su poderosísimo Corazón A todo el mundo Que escriba eso Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye